¡Holi! Por fin os traigo el vídeo que tanto esperabais de Kuliplani a Kulinuki y esta soy yo. Quiero empezar desde el principio porque esto lleva, la verdad, que bastante tiempo. Como muchos sabréis y me habéis seguido, yo tuve problemas de alimentación cuando era bastante más pequeñita y la verdad es que tuve muchísimos complejos y me quedó un cuerpo bastante extraño después de tontear tanto con la comida y bueno, con otras cosas, la verdad. O sea, después de mucho tiempo, estando mal, me miraba en el espejo y no veía nada de lo que realmente quería, tuve la oportunidad de ponerme en manos de un preparador que este me ayudó y quiso adelgazarme porque creía que esa era la solución. Pues me puse en sus manos, seguí 100% lo que él me proponía y para ello, pues sí, bajé de peso, pero bajé radicalmente de peso sin ejercitar bien algunas partes de mi cuerpo que obviamente perdí. El glúteo, como ya sabéis, es un músculo que si no ejercitas bien, pues al hacer mucho cardio se pierde, ya que es agua y es grasa. Yo al bajar tanto de peso, pues me quedé completamente plana en lo que sería el culo carpeta de toda la vida, pues he de decir que a raíz de ahí me vi con más complejos que nunca porque, bueno, dentro de que no era una chica gordita y que tenía siempre mis formas, de golpe y porrazo me encontré siendo muy delgada, llegando a los 47 kilos, que eso no se lo recomiendo a nadie, más que nada porque mi peso normal sería de unos 55, me quedé completamente sin grasa en el cuerpo y entre ello pues perdí pecho y perdí glúteo. Ahora bien, después de tiempo entrenando he conseguido muscular bastante esa parte del cuerpo y mucha gente me sigue por ello. Lo que quiero explicaros con este vídeo es cómo he conseguido llegar a este punto. Sí es cierto que he de decir que me he pasado en el sentido de que lo he sobrecargado durante mucho tiempo y no evolucionó. No por mucho entrenarlo o por hacer un cardio específico porque creemos que estimulamos el glúteo va a crecer antes. No. Sobre todo tenemos que tener paciencia porque los músculos no crecen de hoy para mañana ni del día a la noche. Es decir, si queremos lograr una buena musculatura, ya sea en los hombros, el abdomen o en el glúteo, hay que tener paciencia. Hay que dejar que pase el tiempo y siempre, siempre, siempre tirar a una buena alimentación y a un entreno, pero sin sobrecargar. Como muchos, si me habéis seguido, sabréis que durante más de un año estuve haciendo un cardio subiendo escaleras porque yo creía que al subir la escalera iba a fortalecer ese músculo y no me daba cuenta que lo estaba sobrecargando. También he de decir que he llegado a hacer rutinas de tres días a la semana de glúteo y cada día de la semana un ejercicio específico de glúteo. ¿Qué hacía con eso? Destruir músculo, porque el músculo necesita descanso sobre todo. Entonces, muchas veces me preguntáis cuántas veces a la semana deberíamos entrenar glúteo. Yo os aconsejo 100% que un día específico completo de glúteo está bien y si tenéis dificultad en ese músculo, hagáis un recordatorio al final de la semana. No os encabezonéis en entrenar cada día ese músculo porque, como os digo, necesita descanso, necesita recuperación. Pensad que, como si nosotros no descansáramos, no creceríamos. Pues es lo mismo, el músculo necesita descanso para poder crecer. Entonces, yo con este vídeo lo que os quiero enseñar son mis ejercicios básicos para una rutina de glúteo bien formada. Pero, os repito, que no porque hagamos cardios específicos tipo el stepper o subir escalera, con ello vamos a conseguir un glúteo con mayor rapidez. No, eso no deja de ser un cardio, que para perder peso está muy bien, que estimulamos esa zona, sí, pero no ayudará a que aumentemos músculo, sino que arrebajemos la grasa de esa zona. Bueno, espero haberme explicado más o menos bien, pero lo mejor de todo es que miréis parte de la rutina que hago y que podáis coger ideas. Así que os mando un besito, espero que os haya gustado y nos vemos ahora. Adiós. Adiós. Adiós.